Sigue el debate por el informe de Naciones Unidas sobre la violación a los derechos humanos y el asesinato de líderes sociales en nuestro país. Un informe de la ONU sugería que el ESMAD de la Policía de Colombia fuera reformado y que este pasara a órdenes del Ministerio del Interior, situación que de inmediato generó inconformismos de parte de sectores políticos. Hay unos aspectos fundamentales donde claramente hay una intervención en los temas de Colombia, por ejemplo en la estructura de la organización colombiana no tiene por qué meterse en las Naciones Unidas diciendo si el ESMAD sí o si el ESMAD no, dónde está o a qué ministerio debe ser parte. Eso es un tema que le compete y es exclusivo del señor presidente de la República de Colombia y de los colombianos. Por su parte el senador Richard Aguilar instó a dialogar a las partes para responder a informes en contexto con la realidad del país donde las recomendaciones estén ajustadas a la legislación y prime la armonía institucional. La organización que tiene mayor representación a nivel mundial, que nos ha acompañado no solamente en el proceso de paz sino en la lucha histórica del conflicto armado y que es un aliado que hoy en día no podemos despreciar y que lo que debemos hacer nosotros es tratar de zanjar cualquier diferencia que se llegase a presentar por el bien del país. Otro sector está orientado a que no se tienen que extralimitar en funciones y que las recomendaciones deben ir orientadas en fortalecer al uso e implementación de las normas. La ONU como organismo multilateral tiene una comunicación con el Estado a través de las relaciones diplomáticas. Esto es, el presidente de la República se pronuncia a través de la Cancillería y lo que se debería buscar en vez de dar la espalda a un informe de estos es que se aclare y se corrija si hay elementos de juicio diferentes, que se puedan tener las dos versiones, que se puedan conocer los avances y los cuidados en materia de protección de derechos humanos y protocolos que se han tomado con el ESMAD. Históricamente durante los diferentes gobiernos se han registrado discrepancias en los conceptos e informes del gobierno colombiano con Naciones Unidas. El país hace parte de este sistema desde 1945.